Un incendio en la playa San Agustín destruyó 18 vehículos también durante el fin de semana, un siniestro que ocurrió durante la madrugada del 25 y estiman que la causa fue justamente a propósito. El incendio en la playa San Agustín se desató cerca de la una de la madrugada del lunes 25 de diciembre. Dos dotaciones de bomberos, una del cuartel central y otra de las Heras, debieron trabajar en el lugar para sofocar las llamas que destruyeron 18 vehículos y alcanzaron cuatro árboles. Eran vehículos que estaban acopiados a la espera de la compactación, eran vehículos que llevaban larga data de almacenamiento, de secuestro en el lugar. Aún así, ese hecho nos preocupa, nos ocupa y realmente vamos a investigar a ver cómo fueron las causales, más allá de que no hayan sido grandes las pérdidas materiales. Fuentes policiales explicaron que el fuego fue iniciado intencionalmente aunque resta conocer qué elemento se utilizó. Por ello, se aguarda el resultado de las pericias. Una de las hipótesis indica que un grupo de vándalos habría arrojado pirotecnia al predio desatando el incendio.